¡Oh, wow! Mira esto, es muy impresionante. Honestamente, nunca plané casarme. No tenía intenciones de casarme. Después conocí a mi prometido Brian y todo tomó forma. ¿Qué piensas de ese? Mira el moño atrás. Mira el moño, ¿crees que es muy anticuado para ti? Exacto, mira el moño. ¿Dónde está mi novia, Jasmine? Ahí está. Hola, Jasmine, mucho gusto, bienvenida. Hola, es un placer, estoy muy emocionada, pero nerviosa. Relájate, no te preocupes, nos vamos a divertir mucho. Ay, no sé si voy a encontrar algo. Estás en Clayfield, ¿cómo lo he encontrado? Muy bien, tenemos cinco semanas. ¿Tienes cinco semanas? Cinco semanas antes de la boda. ¿Tratad de asustarme? Y lo que sucede... Hay presupuesto. Estoy nerviosa, no hay presupuesto. ¿Quién es este chico? Soy su prometido. Mucho gusto, qué lindo. Brian es como una bola de fuego y energía. ¿Cómo estás? Encantada. Esto es emocionante. Nos conocimos en Newport, Rhode Island, hace tres años, y básicamente somos inseparables desde entonces. Me encanta que Brian es acomedido y un triunfador. Tiene mucha pasión e impulso. Nunca había conocido a alguien tan genuina, cariñosa, y que le daría lo que tiene a quien lo necesite. Es la más dulce y más hermosa que he conocido. Y podría llorar ahora, porque esto es lo más... Yo también pensé eso. Así es. Es un llorón. Es muy lindo. Yo no. Yo mantengo todas mis emociones adentro. Él las deja salir. Es lindo. ¿A quién tenemos aquí hoy en este gran grupo fabuloso? Bueno, ella es mi hija, Chelo. Hola, Chelo. Mucho gusto. Es un placer. Traje a mi hija transgénero, Chelo, porque ella es la persona más importante para mí en el mundo. Chelo realmente sabe quién soy desde adentro. Creo que si comienzo a alejarme de mi personalidad, Chelo va a ser la que me diga, no, esa no eres tú, o eso no está bien. Ella es mi amiga, Charlene. Hola, soy Lisa. Y mi madre. Hola. Y mi amiga y la mejor amiga de mi prometido, Caroline. Bueno, háblame de la boda. ¿Dónde va a ser? Nos vamos a casar en el Gran Cañón. Tuvimos una cita ahí hace tiempo. Llevaremos helicópteros hasta el Fuego, el Valle del Fuego, que es una parte del Gran Cañón. Nosotros no hacemos nada normal. Creo que desafiamos todos los estándares sociales. El presupuesto para mí no importa. Quiero que ella esté feliz y cuando lo vea va a saberlo. Va a ser libre de culpa. Oye, hay presupuesto, traemos la tarjeta de crédito, todo bien. ¿No hay límite? ¿Eso es verdad? Lo que cueste. La verdad no me importa. Solo tenemos cinco semanas. Es que no me importa, es su día, es el mejor día de su vida. Tienes que hacer lo posible. Es un buen hombre. Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes van a ir a sentarse. Tú tienes que despedirte ahora, no puedes quedarte. Puedo quitarme la chaqueta. Nos vemos. No más besos. Tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Sexy? Sí. Definitivo, obviamente. Sí. Sexy. Adelante, toma asiento ahí. Muy bien. Bueno, primero que nada, no cualquier vestido puede estar en cinco semanas. Claro. Cinco semanas es muy poco tiempo. Pero la parte buena, el lado positivo, es que como tienes un presupuesto flexible, los vestidos que sí pueden estar, que normalmente cuestan más por los cargos por tiempo, son una buena opción. Y es una posibilidad. Sin duda es una posibilidad, todo es posible en tránsito. Bien, qué bueno, estoy muy nerviosa ahora que estoy aquí. Ay, Dios mío, relájate. Bueno, definitivamente tenemos problemas. Quiero ir a la sala sexy, que obviamente es de Pinina Torney. Ah, creo, ni siquiera estoy viendo los precios, porque no tiene límite. Este es algo divertido y alocado con los flequillos y se ve de su estilo. Miren esto, uno entero con mini mini pantalones, increíble. Y una falda sobrepuesta, creo que va a encantarle. Todos estos pueden estar en un periodo de cinco semanas. ¡Vámonos! Espera que veas lo que traigo en las manos. Es una locura. Es decir, uno tras otro son espectaculares. Bueno, estos dos son de Pinina Torney, que trabaja rápido, así. Y estos dos son de Mark Zunino, que trabaja rápido. Los dos son exclusivos, alta costura, diseñadores fabulosos. Tenemos opciones. Ah, me gusta. Bueno, vamos a probarlos. Claro, estoy lista. Eso es. Mete una pierna. Entonces, aguarda. Se ve un poco más conservadora como se veía colgado. Ese vestido debe ser lo más incómodo que he usado en toda mi vida. Honestamente, siento que me metí en el alma de mi abuela. Ah, me siento, me siento muy conservadora. En serio, siento que estoy usando mucho material. Está bien, no me parece que sea ella. Se siente rara. Vamos a presumir a Jasmine con un vestido que odia. No me siento segura de mí con este. Es que no eres tú. El que sigue. Vamos. Vayan por una mejor. Jasmine quiere verse muy sexy y tengo una opción en el probador, que es por mucho el vestido más sexy en toda la tienda. Bueno, este es de dos piezas. Oh, wow. ¿Qué te parece? Me encanta este. Te encanta. Me siento como una novia radiante. Y esto no es algo que muchas personas usarían. Y así soy yo. Sube aquí. Oh, no puede ser. Pues esa cara me dice que te sientes sexy. Sí, es cierto. Cuéntame, yo lo amo. ¿Tú qué piensas? Este vestido me hace sentir maravillosa. Bueno, amigas, miren esto. Diferente estilo. Es el estilo de Jasmine. Es Jasmine. Esperen a ver lo que pasa con este atuendo, ¿sí? Porque esto es una locura. Muy bien. Miren. Perfecto. ¿Te gusta? Es maravilloso. Lo amo. Es increíble. Lo amo. Me siento como sexy. Siento que podré usarle una y otra vez. Quiero ir corriendo a buscar algo. Espérame, ¿sí? De acuerdo. Bien, de acuerdo. Con la falda es precioso y elegante, pero sin ella es muy divertido y sexy y es exactamente lo que tú usarías para casarte. Ahora que vi este vestido, no puedo imaginarte usando otra cosa. Sí. No. Siento como si estuviera diseñado para mí. Eso parece. Esperen a que vea esto. Esto es increíble. Mark acaba de tener una pasarela y usó esto en una de las modelos. Es una loca, fabulosa, capa muy extrema. Le va a quedar increíble a ella. No puedo esperar a mostrarle. Va a estar muy contenta. Vamos a ver. Bueno, Jasmine, quiero mostrarte algo que es increíble. Ay, por Dios. Oh, wow. Nunca la he visto así. Parece de caperucita roja, pero en blanco. Cierto. No puedo creer en el venta. Ay, Dios mío, ¿es en serio? Eso es fantástico. Oh, wow. Gira por completo. Ay, es maravilloso. Estoy enamorada. Pues, creo que tengo que hacerte una pregunta. Jasmine, ¿le dices que sí a la capa, el traje y la falda sobrepuesta? Definitivamente le digo que sí al vestido. Estoy muy feliz por ti. Me imagino bajando del helicóptero con todo el viento y la tela volando. Se ve muy seductor y sexy. Es perfecto, absolutamente perfecto. Estoy en el París y estoy preparándome para casarme. ¿Estás contenta? Lo estoy. Estoy muy contenta. Brian se va a morir cuando me vea bajar de ese helicóptero. Mi padre va a llevarme hasta Brian en el Gran Cañón. Estar a la expectativa es increíble. Estoy ansioso por llegar al Gran Cañón y casarme hoy. Me siento increíblemente bien. Se va a ver muy elegante y hermosa. Me está costando contenerme en este momento. La emoción de verla bajar del helicóptero en una hora me está volviendo loco. Va a ser lo más hermoso que haya visto en la vida y no puedo esperar a verla. Estamos listas. Bueno, ¿puedes cerrarme el vestido? Ay, Dios mío, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. En mi primera prueba no estaba nada feliz, pero en la segunda y tercera prueba Estela lo hizo muy bien. y se encargo de mí. Estela es maravillosa. Ay, Dios mío, no puedo cerrarlo. Es en serio. No puede ser. No puedo cerrar esto. Ves, te dije que me daba miedo que no cerrara. Santo cielo. Lo bueno es que no desayuné. Muy bien, aquí va. Ya está. Ya está. Listo. ¿Sí? Sí. ¿Se ve bien? Sí, da la vuelta. ¿Se nota que me queda apretado? No, es precioso. Se ve precioso. ¿En serio? ¿Es cierto? Sí, se ve muy bien. Ay, lo amo. Está muy ajustado, pero me queda bien. Como si lo hubieran hecho para mí. Es perfecto. Esto es sí. ¿Verdad? Es totalmente ella. Brian va a estar muy sorprendido, pero es un bebé. Va a llorar. En definitiva, va a llorar. ¿De acuerdo? Empecemos con esta boda. Es una de sus selfies. Estoy muy emocionada. Esto es asombroso. Esto se llama Hidenbali. Espectacular. ¿Son ellos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Esto fue muy divertido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio con este hombre hoy? Yo, señor. Muchas gracias, señor. Aún no pueden hacer eso. Perdón. Rompemos todas las reglas. Siempre las rompemos. Tómalo del brazo y mírenme. Yo, Brian. Yo, Brian. Te doy este anillo como promesa. Te doy este anillo como promesa. Y como garantía de mi amor. Y como garantía de mi amor. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. No tengo mejor regalo para dar. No tengo mejor regalo que dar. Yo, Jasmine. Yo, Jasmine. Te doy este anillo como promesa. Te doy este anillo como promesa. Que mi corazón sea tu refugio. Que mi corazón sea tu refugio. Y mis brazos sean tu hogar. Y mis brazos sean tu hogar. Prometo amarte. Prometo amarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Con el poder que me concede el estado de Nevada. Es un honor declararlos marido y mujer. He esperado este día toda mi vida. Que lo que Dios ha unido. Ningún hombre lo separe. Puede besar a la novia. Sí, hablaste demasiado para nosotros. Estoy enamorado. Damas y caballeros, les presento por primera vez al señor y la señora de Sullivan. Gracias. Esto es maravilloso. El escenario fue increíble. Se veía más hermosa de lo que hiciste. Y ahora soy tu esposa. Es lo que he estado esperando. Vayamos por ella. Sí, vayan por ella. Celebremos. El vestido es más sexy que nada. Y creo que puede usarlo otra vez. Se ve muy, muy bien. Es sumamente sensual. Para mí, es lo más sexy que he visto en la vida. Y me alegra que la comprara. Esto es toda una aventura. Ni siquiera se siente como una boda. Y es muy apropiado para ellos. Porque son las personas más emocionantes y aventureras. Muy bien. Muy bien. Terminamos. Muchísimas gracias. Hagámoslo. Hagamos esto. Nunca en mi vida olvidaré esta experiencia. El entorno es impactante. Tener al hombre perfecto del mundo aquí y que quiere estar conmigo para siempre es completamente increíble. Y para mí es el día más feliz de mi vida. Te amo, Chazón. Y yo a ti. No. 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 Gracias por ver el video